Compañeros, episodios como el que hoy se cierra y como el clausurado la semana pasada en ocasión del Fórum de Inversiones dan idea de que se está llevando a cabo en forma concreta la tarea fundamental planteada por Fidel para todos los encargados de la construcción técnica del país es decir, entrar en la etapa de la revolución técnica es lógico que hayamos necesitado cinco años de trabajo para poder empezar a plantearnos la tarea futura es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo y los fines del avance cada vez más potente de la sociedad cubana en estas nuevas etapas que estamos viviendo como el compañero Llanera les dijo es natural que en esta empresa eléctrica y en todas las empresas que tuvimos que manejar en el ministerio y más aún en todas las empresas y organismos técnicos del gobierno hemos pasado una etapa a la defensiva nuestra tarea fundamental era demostrar que el equipo técnico cubano con la ayuda natural de los países amigos pero muy disminuido en cantidad y en calidad técnica por las deserciones sufridas y por la ruptura total de relaciones económicas, comerciales y técnicas con el país suministrador de toda la maquinaria y de toda la técnica en esas condiciones tuviéramos que afrontar la tarea gigantesca de mantener las industrias del país en funcionamiento no solamente aquí se han logrado altas conquistas en las ramas fundamentales de nuestra economía en todas ellas sin excepción no solamente hemos podido pasar por este primer enfrentamiento con la realidad de tener que hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo sino que además hemos progresado hemos ido hacia adelante testigo de ello es la racionalización de la industria azucarera su consolidación en una sola empresa y la pujanza que tiene la empresa para encarar problemas importantes para el futuro la baja de producción de caña una baja que es solamente temporal se debió a condiciones climáticas y organizativas del organismo agrario fundamentalmente en estos años pasados y las fallas organizativas han sido superadas ya igual en la empresa del níquel hemos logrado mantener funcionando la fábrica de Nicaro que hoy lleva el nombre de uno de los mártires de la revolución y también no solamente mantener funcionando sino iniciar el funcionamiento de MOA que es nuestra planta tecnológicamente más complicada y en la cual incluso los diseñadores norteamericanos se habían encontrado con problemas que no habían solucionado hasta el momento de su retirada del país es decir hemos demostrado a nosotros mismos fundamentalmente y hemos demostrado al mundo también la capacidad de un pueblo en revolución para afrontar todas sus responsabilidades y para salir adelante en la tarea hoy empezamos ya a recoger los frutos de aquella tarea de la fe que tuvimos en el primer momento en nuestros triunfos en el triunfo de nuestro trabajo unido y comenzamos a hacer análisis técnicos este foro se ha caracterizado primero por el crecido número de participantes en él y además por el entusiasmo con que todos los participantes hicieron valer la experiencia adquirida en años de trabajo o solicitaron la aclaración de las dudas aquellos que empiezan ahora su carrera o que están en los últimos años de la carrera de ingeniería eléctrica el afán de saber se extiende por todos los ámbitos de la nación cubana y naturalmente a una empresa a la que corresponde una de las responsabilidades mayores del país no podía estar ajena esta preocupación por aprender como todos ustedes saben los participantes en el foro y como el pueblo de Cuba lo ha escuchado por la televisión los problemas que se han planteado hoy son los más importantes para la solución de los adelantos técnicos en el futuro tenemos que entrar en contacto mucho más armónica y profundamente con la técnica de los países socialistas diferente en algunos casos pero de igual o incluso en algunos de superior jerarquía que la que nos había legado el pasado todos esos cambios tecnológicos lo sabemos por experiencia demandan una etapa de ajuste una etapa de aprendizaje y un lógico corolario de errores inevitables estamos ya también sobrepasando esta etapa y entramos al conocimiento cada vez más perfecto de las tecnologías que en el futuro serán la base fundamental de nuestro desarrollo energético además se desprenden otras conclusiones importantes de este foro una de ellas es la necesidad de que esta empresa eléctrica en representación de la técnica especializada del gobierno revolucionario vaya centralizando cada vez más en sí la responsabilidad de todos los problemas eléctricos que se planteen al país es una tarea urgente que en todos los problemas eléctricos tenga participación y participación jerárquica fundamental la empresa eléctrica tenemos que afrontar la tarea gigantesca de electrificación total del país incluida la unificación de nuestros dos sistemas el llevar la electricidad a una inmensa zona de Cuba que no la tiene o que la tiene en forma ineficiente por plantas aisladas y en extendernos además para llevar la electricidad hacia el campo una de las cosas que va marcando que marca la diferencia creciente en todos los países capitalistas entre el campo y la ciudad es la diferencia de comodidades de medios de cultura puestos a la mano de los pobladores de estas zonas es decir del campo y de la ciudad la electricidad es uno de los servicios que contribuye más que ningún otro a ir liquidando estas diferencias y la electrificación del campo es una de las tareas futuras planteadas a la economía agrícola cubana como una necesidad imperiosa para su tecnificación superior y para la eliminación de estas diferencias que en todo el periodo de transición que estamos viviendo se dejarán sentir todavía entre las comodidades puestas al servicio del hombre de campo y del hombre de la ciudad además es importante esto porque en el curso de nuestro desarrollo cuando nuestros organismos vayan alcanzando mayor vigor tendremos que pensar en la división del ministerio que hoy engloba una gran cantidad de actividades industriales diversas dividirla probablemente en algún organismo central una especie de super ministerio de ministerio más importante que atienda desde un punto de vista global otros organismos y ministerios especializados la minería por ejemplo y la energética en un primer paso para después probablemente ser la electricidad son exigencias de la técnica moderna naturalmente que todavía hoy no podemos pensar en eso hay demasiada tendencia al burocratismo y hay demasiada poca fuerza para ir creando una excesiva cantidad de organismos pero la preparación para ese futuro debe iniciarse hoy y el que la empresa eléctrica atienda todos los problemas inherentes a la electrificación del país es el primer paso obligado para que pueda en un momento dado encarar la tarea ya oficial de dirigirla como un ministerio como el organismo que el gobierno considere más adecuado toda la energía del país quizá hoy la electricidad no tenga no tenga la importancia definitiva que se había dado al comienzo de la revolución socialista en los años 17 o los años 20 cuando Lenin definió el comunismo como el poder soviético más la electrificación del país nuevos adelantos tecnológicos han demostrado que todavía hay que caminar mucho en el sentido de la mecanización de la automatización de los procesos y que la química tiene una importancia fundamental en el desarrollo en masa de grandes productos para poner al servicio de la colectividad condición indispensable junto con la de la profundización de la conciencia social para pasar a etapas superiores en el desarrollo de la sociedad sin embargo la electricidad es una base indispensable y el gobierno revolucionario a pesar de que todavía los planes perspectivos generales no están bien definidos y que solamente algunas plantas van marcando hitos en el futuro desarrollo del país se ha preocupado de que la energía eléctrica marche por lo menos al mismo ritmo que la industrialización general del país y si fuera posible y es nuestro anhelo marche un paso adelante porque todos lo sabemos sin electricidad es imposible la ubicación de nuevos centros industriales y muchas veces la ubicación preferible desde otros puntos de vista se ha visto afectada por la falta de energía eléctrica suficiente en cantidades y en seguridad para la instalación de fábricas en algunos sitios específicos con el avance de nuestra red eléctrica con la intercomunicación de los sistemas y la centralización cada vez más grande y efectiva de toda la generación de energía eléctrica en manos de un solo organismo podemos tener cantidades suficientes de energía para ponerlas a disposición de los organismos inversionistas en prácticamente cualquier lugar del país que sea el más adecuado y si no fuera así estaríamos en todo caso en posición de solucionar el problema rápidamente mediante tendidos que marcharan al mismo ritmo que las inversiones es decir que la energía eléctrica es uno de los pilares en que se asienta el desarrollo de la sociedad todo lo que nosotros hagamos por desarrollar el conocimiento de su importancia y por desarrollar en los técnicos la profundización suficiente para poder resolver todos los problemas es poco aún la tarea de formación de técnicos es muy grande las necesidades son superiores a lo que nosotros podemos ofrecer todavía aún considerando los compañeros que nos ayudan de los países amigos y aquellos de nuestros compañeros que se especializan en este momento en distintas universidades e institutos de países amigos para darnos sus conocimientos dentro de algunos años aún considerando todo esto la masa de trabajadores técnicos es inferior a nuestras necesidades los planes futuros ya prácticamente definidos para la electricidad en el próximo quinquenio duplicarán la capacidad instalada de nuestra red central y aún quedan sin considerar algunos proyectos tan importantes como el del norte de oriente en el cual eventualmente iría una planta termoeléctrica con una capacidad instalada de 300.000 kilowatts es decir algo menos que la capacidad instalada actual todas estas nuevas inversiones más las inversiones en las redes todos los complejos problemas que se plantean en la distribución de la corriente eléctrica que los países más adelantados están resolviendo mediante complicadísimos cálculos matemáticos en computadoras electrónicas todavía hoy no están totalmente a nuestro alcance debemos preparar también los técnicos del futuro es decir los técnicos que en años por venir tendrán responsabilidades grandes en los análisis de los problemas eléctricos no solamente limitarnos a los que hoy necesitamos para operar las plantas o para hacer diseños de redes detendidos con las actuales complejidades todo eso es tarea de futuro pero hay que empezar a sentar hoy las bases es una buena idea además de realizar este foro el que se haya resuelto que todos los años se realice y no tengo dudas de que año a año se plantearán nuevos problemas cada vez serán más complejos y más difíciles los problemas a plantearse y cada vez será más profunda y más técnica su discusión esa es nuestra aspiración nunca aspiramos a que un técnico se olvide de que es un hombre político de que es un hombre responsable con la sociedad en que vive y de que no puede estar al margen de la sociedad en que vive pero también nosotros aspiramos a que nuestros técnicos tengan como tarea fundamental y la lleven a cabo en esa forma como tarea fundamental la de aprender cada vez más y más profundamente todos los secretos de su profesión o de su especialidad para ponerla al servicio de la sociedad una y otra cosa no están reñidas simplemente la tarea de los técnicos de hoy tarea revolucionaria y constructiva es la de realizar dentro de sus especialidades el mayor esfuerzo para la construcción del país y por lo tanto tanto más objetivamente revolucionario será un técnico cuanto más profundamente conozca su especialidad y con más entusiasmo y ciencia ponga sus conocimientos al servicio de esa sociedad hago esta advertencia por dos razones la razón técnica que ya ha explicado más o menos ampliamente y por el momento en que vivimos es decir por la razón política porque estamos en el centro de continuos torbellinos a veces esperados a veces a veces inesperados que se desatan sobre nuestro país de crisis en crisis ha vivido la revolución cubana crisis en el primer momento interna que se resolvieron con la consolidación del poder revolucionario crisis en la política internacional que tuvieron su más alta expresión en el mes de octubre del año pasado cuando estuvimos al borde de una conflanación mundial atómica y nosotros estábamos en el centro del torbellino ustedes escucharon ayer también las advertencias de nuestro primer ministro sobre las consecuencias que podría tener para Cuba y para la paz mundial el asesinato del presidente de los Estados Unidos hoy el cable trae una noticia que parece extraída de una película de gángster norteamericanos el presunto asesino del presidente Kennedy ha sido muerto en la cárcel estatal o en el camino entre una cárcel estatal y otra en condiciones que todavía como todo este asunto no está claramente explicado todo hace suponer que fuerzas muy oscuras y tenebrosas se mueven detrás de todo esto y todo hace suponer que en los próximos meses o años la paz del mundo estará amenazada por la oligarquía monopolista y guerrera más feroz más inescrupulosa y también con más potencia de muerte que ha conocido la historia de la humanidad nosotros tendremos que construir el socialismo y lo construiremos de todas maneras aún en esas circunstancias aún en 90 millas de los Estados Unidos aún siendo el centro de las siglas de la soberbia imperial que se desata en improperios y en acciones parabélicas de todo tipo contra nuestro país los años que vienen pueden ser tan duros como los anteriores o más aún para nuestra patria por ello es que hacemos la advertencia la función fundamental del técnico en estos momentos es dar todo su entusiasmo y su capacidad al desarrollo de la sociedad en el campo en el cual trabaja pero nunca olvidarse que estamos en el centro de ese torbellino y que el técnico como individuo perteneciente a la sociedad como ciudadano que ha aceptado a veces indiferentemente pero en general con entusiasmo esta nueva etapa de construcción que se inició en el país desde el año 59 tiene una responsabilidad cívica política que atender concomitante y unida a la otra de su responsabilidad técnica y que estas dos no pueden separarse quien sea un técnico puro olvidado de todo lo que pasa a su alrededor no será ni mucho menos un técnico perfecto pero tampoco lo será aquel que solamente viva pendiente de los problemas políticos internos y externos del país y se olvide de su trabajo de sus obligaciones como profesional como poseedor de un caudal de conocimientos necesarios a la sociedad ese es el momento en que hoy estamos momento que ustedes conocen es cambiante continuamente fluctuante con situaciones de mayor tensión o de menor tensión pero en los cuales continuamente la amenaza de un ataque frontal por parte de los Estados Unidos sobre Cuba nunca ha estado totalmente desechado ahora se inicia una nueva administración tendremos que esperar cuáles son los resultados de ninguna manera podremos hacer vaticinios pero tenemos que estar tan alerta como siempre lo hemos estado y quizás más aún listos para repeler cualquier ataque y con la confianza en que la victoria final cualesquiera que sean los métodos que se usen para atentar contra la revolución cubana será nuestra compañeros al decir nuestra compañeros digo la victoria de todos los pueblos del mundo amantes de la paz y de todos los pueblos del mundo que tienen que luchar hoy por su liberación es decir la victoria integral la victoria contra el imperialismo es una necesidad fatal del desarrollo de la sociedad lo estamos viendo hoy como en América día a día nuevas repúblicas se convulsionan y en medio de profundos cambios políticos y de continuos golpes de estado las fuerzas de los pueblos se van aglutinando van tomando las armas en aquellos lugares en que no es posible otra solución y van a la conquista del poder de cualquier manera que sea y pasando por sobre cualquier fuerza que se le oponga Venezuela o Guatemala ya han empezado una lucha que lleva años y en Venezuela se nota ya los resultados de la acción del pueblo contra la dictadura de Rómulo Betancur así veremos también en muchos otros países de América como la llama revolucionaria se enciende cuando no hay otro medio para salir de la dominación imperialista y los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos todo esto también es nuestra responsabilidad puesto que nuestra victoria será la victoria de todos la lucha de todos es nuestra responsabilidad y es parte de nuestras preocupaciones diarias la suerte de los patriotas que luchan en cada uno de los países de América o del mundo en general contra la opresión imperialista colonial o neocolonial es también nuestro problema y quizás foros como este sirvan en el otro aspecto en el técnico para ayudar a los pueblos nosotros nosotros aquí hemos tenido de golpe que iniciarnos con técnicas nuevas que ver cómo podíamos resolver los problemas de las faltas totales de piezas de repuesto para nuestras maquinarias tuvimos que hacer toda una larga experiencia de contacto de relaciones con los países socialistas para ir aprendiendo una técnica distinta los pueblos que se liberen tendrán estos mismos problemas y podrán entonces recurrir a nosotros y a nuestra experiencia para que ese aprendizaje sea menos doloroso y sea mucho más rápido y para que todas las conquistas de la técnica socialista puedan ser puestas más rápidamente en manos de los técnicos patriotas de los países liberados que tengan que iniciar esta larga etapa de apagafuegos de lucha contra todas los inconvenientes naturales de esta situación que nosotros hoy estamos pasando eso era todo lo que tenía que decir quizá haya sido si no más político más enfáticamente político que técnico en realidad en mi caso como yo no soy técnico esa es mi responsabilidad más importante y en mi carácter de director o de responsable de todo un ministerio técnico tengo sin embargo un encargo político por eso nunca podemos dejar de tocar este punto que es consustancial a nuestro desarrollo espero que el desarrollo del tema no haya chocado con la afirmación vehemente de la importancia de la técnica y de la especialización en nuestros técnicos y que ustedes sepan comprender que nunca como ahora nuestras dos responsabilidades marchan tan íntimamente unidas eso es todo todo